Familia, vea, desde el Hotel El Campanario, aquí viene nuestro chef number one, Carmelo, porque este es el Carmelo, el rey de los chefs, el Michelin number one, vea, ¿sabes qué trae ahí? Una vaina que se llama limonada de coco, para los que no sabían, vea, hay limonada de coco, ¿cómo la ven? Y esto es una maravilla, esto es una delicia. Al borde de la piscina del Hotel Campestre El Campanario, el hotel emblemático de nuestro departamento de vida, en Meta, en pleno Villavicencio, vengan, vengan para que conozcan, disfruten las delicias del chef Carmelo, se van a enamorar, se van a quedar aquí. Recuerden, segunda temporada de tour concierto en llanero virtual, sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de diciembre. Belitas, nos venimos con todas, vamos para el mundo, Dios los bendiga. Hola, sí, Dana, dale, dale. Eso, díganme si no es un producto de importación. Nosotros vamos a sacar esto en un envase, espere, Carmelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre de Dios? Belota, ¿qué pasó? Espérate, Juanito, que... Que esta vez no me quiso parar. No para, mire, le hago duro y no para. Pero porque está mojado, mi amor. ¿Ya? Está mojado. Toca con una toalla, calma. Ya, Marón, apágalo.